Vamos con las afirmaciones para cuando las necesitéis, en cualquier momento que abráis esta lectura o estos mensajes que os puedan aportar en estos momentos. El mensaje de los ángeles en estos momentos para los aries, todo comienzo resulta sencillo, pero los últimos niveles raramente son escalados. Y la afirmación que podéis decir si la necesitáis a los aries en estos momentos, os está diciendo a los aries, os tenéis que repetir este mensaje, esta afirmación cuando la necesitéis. Avanzo por mi camino con fuerza y decisión y no me detendré hasta llegar a la meta. El mensaje significativo de los ángeles para vosotros es que todos los comienzos son más sencillos o más difíciles o complicados. Pero la verdadera fuerza es continuar por el camino espiritual y sobre todo el que habéis elegido vosotros y sobre todo el que el Altísimo ha elegido para vosotros, queridos aries, el camino espiritual. Gracias mis hermosos ángeles por este mensaje.